Hola, ¿qué tal amigos? Pues sigo con ustedes aquí en España y ahora los quiero invitar a Ferrol. Ahí vamos a estar trabajando en la expo organizado por Eventos Palomo. Vamos a estar, vamos a llevar todos los materiales y vamos a estar muy contentas tejiendo. Es Fimo, Ferrol, vamos a estar 9 y 10 de mayo de 10 y media de la mañana a 8 y media de la noche. No me vayan a dejar solo, todo el norte de España, allá lo espero, Galicia, León, Portugal, allá todas mis amigas que me ven, por favor allá las espero. Si ustedes conocen a alguien que viva por allá, díganle que vaya conmigo, allá las espero.